Hoy, triple cartelera del fútbol mexicano de la Liga MX. Ya les decía, Puebla Monterrey, Juárez, los bravos estarán recibiendo en el Olímpico Benito Juárez, al Santos del señor Caixinha, que llega muy presionado. Tijuana, los solos contra Nicaxa, en el debut ya en el banquillo del Jimmy Lozano. Ahí están los tres partidos para hoy. Señora, no se enojen si su marido se avienta seis horitas viendo fútbol.